Estamos en la segunda etapa, el equipo de Racing que movía el balón y comenzaba la segunda etapa en el Monumental, que la gente comenzaba a exigir porque Atlético está empatando. Usted sabe cómo es la gente de Atlético. Sí, rival menor, hablo de Racing, de alguna manera se presentaba como un rival accesible y no lo podía dejar pasar Atlético esta oportunidad. Allí va Taber, fíjate que va a ser protagonista de una jugada. Taber, doble enganche, tira al centro, la pelota queda en el palo y este señor Robles que la tira por arriba. Hay Robles que no le quedó para la pierna más hábil, pero estaba cerca. Aquí va y seguía Atlético, buscando con Walter Rodríguez. Tira para Robles. Por arriba el travesaño, movía los hilos Aragón, el pelotazo. Para la subida de Taberna. A ver, Taberna. ¡Ay, Taberna! ¡Qué cerca estuvo Taberna! Esperaba el que falle el arquero, no. No, bueno, pero falló. Mirá ese risuena, cómo lo hizo desparramar por el piso. Y el que se desparramó por el piso era Mustafá. Después Aragón, como dijimos, pegándole desde todos lados. Y aquí otra vez va Aragón, Aragón que va, remata primero, tapa de Giorgi, remata después. Y el gol de Atlético, el gol otra vez, el mocho Ariel Aragón, que se lo dedica a alguien especial en la platea. Aragón y el 2 a 1 para Atlético. De los goles importantes. Sí, de los goles que marcan la diferencia. ¿Cuántos puntos tiene Aragón? ¿Cuántos puntos tiene Atlético? Digo Aragón porque fue el que definió, o terminó definiendo con sus goles, algunos partidos. En este caso, no es la excepción. Ingresa al área, le va a pegar, le pegó toda la tarde. Y esta no fue tampoco la excepción. No pudo de Giorgi, y allí está la diferencia. Te lo digo y te lo recuerdo. Candelaria, gol de Aragón, triunfo de Atlético. Patria, gol de Aragón, triunfo de Atlético. Racing de Córdoba, gol de Aragón. Y otro triunfo más de Atlético, que con esta victoria bajaba al puntero. Se colocaba solo en la cima de la zona norte. Bueno, Aragón que tiene un lugar en la titularidad. Que lo ha merecido y que lo ha buscado demasiado tiempo, ¿no? Mucho tiempo tuvo que irse. Tuvo que irse además y volver, ser cuestionado. No era con los goles. Tuvo que irse para ser valorado, ¿no? Y aquí en esta ocasión ya llega el centro. Se disuelan que se pierda el tercer gol para mí. Bueno, estuvo cerca la iguana. Ya van a venir. Ya van a venir los goles de la iguana. Ah, ya se viene el clásico también. Y aquí Aragón, el mejor hombre de Atlético en cancha. Prueba de media distancia. Prueba de media distancia. Ahí lo perdonan todos. Prueba de todos lados. Total. Es el gol lo perdonan todos. Tiro libre de Taberna pasa muy cerquillo. Y le pega muy bien Taberna a los tiros libres. Porque en los entrenamientos, todos los tiros libres de Taberna son buenos. No partió todavía no. Bueno, ya le va a tocar. Quizás. Este es el resultado. López Robles ahora con pierna derecha. Se la mente. Queda mirando, pidiéndole perdón a la hinchada. Pidiéndole perdón a la hinchada. Bueno, el gol que perdió Fernando. Nuevamente. Y este gol. Y este gol que fue gol. ¿Quiere verlo de nuevo? ¿Fue offside? ¿Estaba en offside? Sí, estaba en offside. Pero ¿quién toca la pelota? El defensor de Racing. No la toca Robles. Perdón, no la toca Cerrizuela. Bueno, increíble. Se lo anularon. Eneta fue en contra de Atlético. También la decimos. Ahí está. Sigue atrenando el partido. Atlético ganaba 2 a 1. Derrotaba al puntero. Más allá de que no jugó un gran partido Atlético. Los resultados sirven. Bueno, sirven los 3 puntos que quedan en casa. Sigue ganando de local. Allí está saliendo desde el fondo Romero. Ya sobre el final del partido. Lota Romero. Va jugando con Rodríguez. Atlético tenía el balón. Esperaba que esté yo desde el final. Ya quedaba muy poquito. Y más saliendo en esta las artes. Lo van buscando solo a Rodríguez. Sale de George. Se equivoca. Cae. Venía para pegarle de ahí. Se demoró mucho. ¿Quién prueba? Aragón, como siempre. Casi llega. Casi llega. Igualmente volvió el arqueo. Estuvo cerca, ¿no? Y el Pulga Rodríguez jugando con Cerrizuela. Y el final del partido. Ganó Atlético. Ganó ante su gente. Derrotó y se vengó de Racing. Le ganó 2 a 1. Y además, por sobre todas las cosas, bajó al puntero. Y se colocó en lo más alto de la zona norte del Argentino A. Atlético derrotó a Racing por 2 a 1 en el Monumental. En los primeros 15, 20 minutos, se nos complicó. Y bueno, por suerte, el equipo supo dar la vuelta. Empezamos a manejar la pelota. Y bueno, por suerte, antes de terminar la primera etapa, conseguimos la igualdad, ¿no? ¿Te gustó el rendimiento de Atlético? Por momentos. Por momentos. En el primer tiempo, después del gol de ellos, yo creo que reaccionamos. Y después, bueno, en el segundo tiempo, lo comenzamos bien. Yo pienso en Sunchale. Y después, la semana que viene, vamos a pensar en el Clásico. No podemos adelantarnos porque tenemos un partido antes.